Auspicia Municipalidad del Partido de la Costa Una sola fiesta gaucha se destaca entre los gauchos Daniel San Luis es el alma de esa fiesta gaucha hermanos Fiesta de las tradiciones donde los jinetes reinan Y en donde los payadores son sus brillantes estrellas Poderosas caballadas entremezcladas con cantos Donde el asado y el mate hacen roncha entre... Muy buenas, buenas paisanos de mi tierra Esto es Fiesta Gaucha, un programa argentino Pero bien argentino, estamos en Parajas Cochinga No es Córdoba, sino en la provincia de Santa Fe Y voy al encuentro de un hombre que conocí Allá en los pagos de mi querido amigo Ramoncito Córdoba En Arroyo Leyes, Mingo Rodinó Mingo querido, el gusto de estrechar tu mano Y felicitarte porque este es un lujo, este campo Un gustazo, Dani Y lo tenemos a Ramoncito en una monta especial Ya a Ramon lo vi, al Monchi Al Monchi Y al Monchi que está ya ahí, el padrillo como le digo yo Sí, pero felicitarte, qué lindo, cómo tenés el campo Acomodado con las medias sombras Es un lujo esto para jugar al polo ya Sí, pusimos siempre todo el mayor esfuerzo Y tratar uno... La única intención es que la gente se vaya conforme En todo sentido Porque le pusimos hasta lo más mínimo detalle El mayor de los entusiasmos, ¿no? Sé que sí Más que nada, un día como hoy El festejo del día Claro que sí, el día de la traición En el mes de Randiano Pero sí, decirte que todo La gente, estamos viendo todo Los corrales La gente, cómo está acomodada Que ya lo va... Ya la cámara va a ir registrando todo esto A la vuelta del campo Cómo está la maroma presentado La verdad que es un lujo esto Así que yo... Hay muy pocos lugares Yo que recorro el país Tengo la suerte de recorrer el país Hay muy pocos lugares que presenten el campo En estas condiciones como lo tenés vos Así que desearte... Bueno, muchas gracias Estamos en el comienzo Desearte lo mejor Aparte, hace poquito saliste De una intervención quirúrgica Sí, sí Y ahí estás de pie Con la pata firma Gracias a Dios Al equipo de Rosario Del neurocirujano Pedro de Gano Que es un maestro Y del equipo que tiene Es muy aconsejable ¿Con qué cosa te voy a hacer en gira? Ojalá que no No te tengan Pero... Sí Gracias a Dios Y la Virgen Y todos los santos Porque estoy de pie Y hubiese podido haber quedado En un sillón de ruedas Yo te decía ayer Yo te veía Este... Caminando toda la tarde Viniendo con Paula también Para todos lados Bueno Habla de la responsabilidad Que tiene un organizador Del compromiso que tiene No con la fiesta Solamente Sino con el público En lo que le vas a ofrecer al público Así que Sé que te están requiriendo De todos lados Miren el escenario Impresionante El escenario como está Bueno Está lleno Ya a la mañana tempranito Así que Bueno Ya tenemos que Hay regalito para vos Porque vos estás siempre Pendiente del horario Y no me puse mi reloj Porque María me había dicho De este reloj De este reloj Bueno Hay otro más para vos Hay otro más para vos Y uno para Paula Este para vos Mirá que lindo Te tocó en suerte ¿Eh? Vamos a mostrarle Una belleza Pero no tanto Por el reloj El cariño que le voy a tener Por tu gran amistad Y tu... El entusiasmo Que le ponés vos A la narración Cuando redactás algo Cuando hay una fiesta No Todas las fiestas son iguales Pero yo sabía Nos conocimos allá En Arroyo Leyes Y sabía De que Bueno Que te jugabas El resto acá Y cómo no va a estar Acompañando un hombre Que se la juega Como presenta el campo Mingo Rodino Así que Acá te dejo el tuyo Para vos Y un watch Y ahora te voy a dar Para Paula también No, pero después Vos le haces una notita Ah, bueno Se lo dejamos para después Para Paula La verdad que Como entiende del tema No, no Merece ser Merece Que se lo dé Y que le haga una nota Y que la gente la conozca Porque detrás de un gran hombre Siempre hay una gran mujer Sí, señor Así que A Paula Después la vamos a Que la conozca la gente Y darle el correspondiente Reloj de Triunfo Mingo, querido Tenemos que ir al canto En esta mañana Tan linda acá En los pagos de Ascochinga Vos sabés que con el GPS Si Ascochinga Me mandaba a Córdoba Claro Te manda a Córdoba Paraja Ascochinga Santa Fe Es una zona rural No es cierto Somos, no sé Ocho, diez habitantes Acá nomás Todos vecinos Pero es un paraje Es muy chiquito Y bueno Se está conociendo Ascochinga Debido a estas fiestas gauchas Claro que sí Te está sonando el teléfono Así que bueno Te están llamando Así que te dejamos En libertad Te vamos a la música Pedí la voz Nos vamos a la música Nos vamos a la música Estimada audiencia Ahí está Un amigo Una flor Y una estrella No son nada Si no pones en ellos Un amigo Una flor Una estrella Un amigo Una flor Y una estrella No son nada Si no pones en ellos Un amigo Una flor Una estrella No son nada Si no pones en ellos Si no pones en ellos Un amigo Una flor Una estrella Dirán Y una flor Dirán que andas por un camino Equivocado Si andas por tu camino Allí harás la distancia Y no pones en el mundo Y no pones en el mundo Y no pones en ellos Y estamos acá, al costado del alambre con la gente, con el público, y me encuentro con Nazareno Chacón, el hombre que va a estar animando ya la fiesta. Nazareno, el gusto, te doy la mano, el gusto de encontrarme con vos. No, Daniel, realmente es un gusto que tenía siempre de reencontrarme en algún evento, en algún festival, ya lo hicimos en otro festival, y ahora llegar aquí a la tierra santafesina donde nos congrega el Día de la Tradición. Es cierto, qué lindo día, el Día de la Tradición, en el mes hernandiano, y bueno, qué lindo, yo lo felicitaba recién a Rodino, porque ver un campo así presentado en las condiciones que está esto, es un lujo realmente. Sí, 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 este es el trabajo, el trabajo muchas veces... Habla de la dedicación, del trabajo, del compromiso con la gente. ¿Cuántos reservados hoy se van a arreglar? Porque hay caballo para sedulce hoy. Sí, hoy tenemos 35 montas de la categoría clina, son 11 las tropizas participantes también, tropizas que vienen de la provincia de Entre Ríos, tropizas de esta provincia de Santa Fe, y después tenemos 45 montas en la categoría bastos. A esto le sumamos las 3 especiales que tendremos en la tarde de hoy. A esto le sumamos también después el entrevero de tropizas que bajan con 5 de las mejores tropizas entabladas de la provincia de Córdoba. Qué lindo, que la vamos a pasar un lujo para los ojos. Y la gente, te voy a decir una cosa, con toda humildad lo digo, yo soy el único que comencé el programa ya hace 30 y pico de años, el único que pone el sonido del ambiente y además los animadores que están. No pongo, no me gusta faltar respeto y poner un animador, como decimos nosotros, en off, y que los animadores que estuvieron trabajando no se los escuche. Siempre fui así y siempre lo seguiré haciendo, con el sonido de la jineteada para que la gente que no pudo venir, que tenga el mismo entusiasmo y además que estén los animadores que vinieron a trabajar ese día. Qué bueno, qué importante, felicitaciones por eso también. Es una óptica muy buena la suya también, la ha aplicado en cada uno de los festivales que llega y eso le ha dado los frutos también. Vos estás salvado porque tenés médico propio, hermano, eso no va. Sí, por eso vengo con mi médico personal. Está con Víctor Hugo Peralta, médico y además, qué parentesco tenés. Bueno, mi yerno... La mamá de yerno, doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, bien. Doctor, bueno, aprovechando, tengo varias dolencias, doctor, yo, después le voy a consultar. Bueno, mucho gusto. No las digo públicamente. No sería ético profesional, lo decimos públicamente. También, bueno. ¿Le gusta todo esto, doctor? Sí, sí, me encanta, me encanta. Tengo a mi hijo que es más gaucho que yo. ¿Y lo inculcó el yerno acá con esto o no? No, no, ya venimos de raza. Ah, de raza, bueno. Mi padre era muy gaucho. Bueno, ¿y de dónde viste, Víctor Hugo? De la localidad de Ballesteros, provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba. Ah, ya con la tonadita ya me di cuenta que era Córdoba. No, pero tengo mucha tonada, más de la parte norteña, porque he vivido mucho tiempo en el norte, en Salta, y la tonada se me sale más salteño que Córdoba. Bueno, ahí están ya convocando a todos, así que, doctor. Un placer. Un gusto. Un gusto. El placer es mío. Y se porte bien el yerno, ¿eh? Ojalá que sí. Bueno, nos vamos. Tenemos regalitos para Nazareno Chacón. Mirá, un relojito de Triunwatch para vos. Bueno, que realmente me emociona, ¿no? Me emociona y que alguien como usted, con la gente que, con su señora, con la gente que trabaja, con la gente que está en la producción de su programa, también tenga ese detalle tan importante de haber mosequeado esto, que para mí es una joya muy valiosa, no aparte de ser joya, una joya muy valiosa que la voy a guardar en mi corazón, no solamente en mi casa, sino que en mi corazón. Gracias, Nazareno Apague, fuiste el gaucho conmigo por varias cosas. Bueno, nos ponemos a hablar de toda la historia que por allí nos congrega, nos conjuga. Claro que sí, pero bueno, yo siempre restaco eso, ¿no? Cuando uno conoce a alguien y enseguida está presto para hacer una gauchada y no me olvido, no me olvido. Gracias, Daniel, por tenderme usted su mano. Yo lo siento como hermano por ser un hombre cabal. Nuestra sangre fluye igual por su tierra y por la mía. Y pinto con hidalguía, sin pintura ni pinceles, Daniel, sean eternos. Eso, Laureles, ¿qué ha sabido conseguir? Gracias, querido Nazareno. Nos vamos a la jineteada, pedíla vos mirando acá. Nos vamos, nos vamos al campeón. El campeón, el que conoce de ustedes, el amigo, arrancó del paro número uno. Ahí está reservado el libre. Y ahí está. Poner el aplauso al chueco Mario Ferreira. Atención, el hombre, que clase trico, allá en Radio Patria. El hombre, que el domingo, Taray, que no está. Se llama Santi Sinteta, lo va trabajando limpiamente. Se pateó el cuaco. Y ahí me lo larga el hombre. Poner el aplauso. Poner el aplauso. Salva, la juventud de Angelito, viva la campana. Atención, que salió, le pega el rostrito. Se pateó el cuaco. Un momento, atención, que ahí me lo descarga el hombre. Se llama Emiliano Arrieta. El hombre, el incluso reventa de los volcales, lo hizo pedir, le salió en el cielo tenedores. Y va floreando con el rebeque. Se está pidiendo el aplauso al público. La luna le ha topado bien calado la cruz. Y el tiempo cumplido para Luisita Luna. Le quiere asegurar la salida ahora. Si le quiere buscar, atizar la tarta. Y su aportar por derecho. La vuelta a lograr el terror. El hombre le va castigando a Lito. Le quiere salir forzando y haciendo cumplido para la Utero Barrio. Y va a tirarlo a los palos. Y así el mensaje se suma. Cubiertos de goma espuma. Uno, Javier Tomás. En el anillo Marzalgo Martín Chalila. En el Chaparón de Córdoba. Pero lo tengo al 3. El hombre, el reservado que le quiere patear la abuela. Y tú me dio remolona por Javier. Por el dueño del campo. Lo hizo al porcar por derecho. Y el tiempo cumplido para Luis Marloso. ¿A dónde te vas a ir? Aunque va desencarrerado. Aquí por la de... Sadaic. El valor de la música. AVI. Asociación Argentina de Intérpretes. Luthier, José y Fernando Jacopi. Artesanía en fabricación de guitarras. Restauraciones. Por algo, los mejores guitarristas del mundo la prefieren. Guitarras Jacopi. Dinastía en fabricación artesanal. San Ginés 759 San Fernando. Teléfono 4744-4304. José y Fernando Jacopi. Dinastía en fabricación artesanal. Carnes La Diva. Ahora los combos. 8 kilos de carne. Los cortes que prefieras. Arma tu combo. A un precio inigualable. Entregas a domicilio sin cargo. En Capital y Gran Buenos Aires. Carne de ternera. La primera calidad. Con el mejor precio. Quedate en casa. La carne te la lleva La Diva. Llama al 11 33 90 11 07. La mejor carne y en la puerta de tu casa. La Diva te la lleva. Sin costo alguno. Clínica Veterinaria Integral. La línea más completa en productos veterinarios nacionales e importados. 40 años avalan nuestro compromiso para la sanidad de la actividad hípica. Avenida Fondo de la Legua 555 frente al hipódromo de San Isidro. Teléfono 011 4766 6852. Envíos al interior en 24 horas. Sucursal Pueblo Polo. Ruta 28 Itanoira General Rodríguez. Todo, pero todo para su caballo lo tiene Clínica Veterinaria Integral. El especialista. Moto Implementos para Mantenimiento de Espacios Verdes. Grupos Electrógenos y más. Más de 30 años de experiencia en el rubro. Otorgando el mejor servicio y asesoramiento. Concesionario oficial de Estil y Hecho. Servicio técnico autorizado. Centro de Garantías. Amplio stock de repuestos y máquinas. Disponibles con la mejor financiación. Cuotas sin interés y ahora 12. Encontranos en la ciudad de Ezeiza Reconquista 46. Teléfono 011 4232 3008. Auspicia Municipalidad del Partido de la Costa. Dicen que yo de solo estar fui apagándome. Como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad. Que por estar en mis raíz ya no crezco más. Es que yo soy ese que soy el mismo no más. Hombre que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de animar. Sépan los que no han sabido que no estoy de solo estar. Que estoy para tú en el grito. Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, de solo estar, viendo el sol crecer. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy pa' durar, soy pa' durar, porque yo sé pasar y frisar. Si es por saber de dónde soy, soy de animar. Si es por saber de dónde soy, soy de animar. Soy de animar, soy de animar. Y estoy con Facundo Noro. Facundo Noro hoy está cumpliendo 10 años de palenquero. Facundo, ¿cómo te va, hermano? Sí, buenas tardes de todo, Daniel. Y contento, contento porque un año más en Alcochinga. Y yo como palenquero me emociono porque todos los domingos largando potro, 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 potro. Y hoy, hoy cumplo 10 años. Por eso queríamos homenajearte y que te vea el país entero. ¿Y dónde me hacés de la nota? Acá en el palo, ¿eh? Donde tantas, donde todos los domingos estás acá sabiendo largar un caballo. Porque hay que, ¿tienes su secreto o no es para cualquiera? Sí, tienes su secreto. Y bueno, y ahí hay que tener una responsabilidad. Y era jinete yo, y bueno, tuve una mala suerte de estropearme. Y bueno, la gente me quiso hoy, hoy como palenquero. Mañana como maromero. Pasado como capataz de maroma. Y bueno, y aquí estoy. Y para acá, esto es tu vida. Esto es tu vida. Esto es mi vida y es un sueño que yo cumplí. Y el sueño se cumplió. Claro que sí. Facundo, tenemos que ir a la jineteada. Pero vos, ya que estamos y estás todos los domingos en los palos, te doy el micrófono y pedíle a vos, nos vamos a la jineteada. Y sí, y nos vamos a la jineteada al próximo domingo. Bueno, me encuentro con amigos siempre en la jineteada. En este caso, acá en Los Pagos Santafesinos con un queridísimo amigo. Con uno de los grandes de la jineteada. Campeón, además todos lo conocen. Además, si está el malevo, está el Chueco Ferreira. Chueco, querido, el gusto de encontrarte, hermanito querido. Bueno, Daniel, buenas tardes. Muchas gracias por el halago. Bueno, esto es la vida. Esto es la vida de la jineteada. Dejar, volver a arrancar. Volver a tener montes especiales, como ya había salido campeón en el 2004. Y bueno, después nunca más, después de que sumaría. Pero conservando montes especiales y algunos premios cada tanto. Y eso es lindo. Eso es lo que lo mantiene vivo. Y bueno, con el mayor compañero, malevo. Que bueno, donde le tiré una mano como humano, como persona. A donde lo dejaban y yo le tiré una mano de amistad hacia un perro. ¿Lo recogiste? Y claro, donde lo tiraban por malo. Tenía dos años y ahí es donde lo rescato yo y lo llevo yo. Y aprendió. ¿Lo manzaste? No, él me enseñó a ser más manso. Porque la verdad que es así. Uno lo hace con razonamiento. Y los animales lo hacen con instinto. Es la gran diferencia. Y que todo es más puro para ellos. Por eso el instinto, el razonamiento cambia. Es cierto. Te podés sonreír y te das vuelta y te clavan un puñal por la espalda. La verdad que le hace saber a mucha gente que tenemos un vínculo muy lindo. Decía Atahualpa Yupanqui, cada vez que el perro lo mira al amo, dice, ve el universo. El universo entero está viendo en el amo. Y no me cabe duda. Chuequito, vos me hiciste un día ir al diccionario. Porque un día estábamos pasando una publicidad que decía Propalador. Y Propalador, lo que haces vos es descubrir el secreto de Llego Arizo. La doma racional. La doma sin pegarla Llego Arizo, ¿no? Y bueno, yo quiero que lo haga. Yo vos sabés que con mucha tristeza estuve ese día cuando te quisiste despedir. Pero yo dije, la gente va a querer que vuelva. Gracias a Dios y la Virgen, estás bien, de salud, está bien tu columna. Te vi hoy y bueno, me emocioné verte arriba de un reservado. Porque por el cariño, por el afecto, hemos compartido momentos lindos. ¿Te acordás allá en Salta? En Salta, donde tomamos y comimos un puchero a la gallega. A español. Llegamos al final. Llegamos al final desde acá, desde Parajas Cochinga, provincia de Santa Fe. Y teniéndolo él, tiene más autoridad que yo para hablar. Nos tenemos que despedir, pero le doy al micrófono. No te va a poner un problema de jineteada vos, porque sos completo para todo. Muchísimas gracias y hasta la vuelta, paisanos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan toriendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí, en la luz mayor, en la luz mayor de este mediodía. Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Vamos a conocer la decisión de los miembros del jurado de Aptra. En este caso, en el rubro Programa de Música Folklore. Quien se lleva la estatuilla es... Fiesta Gaucha, Daniel San Luis. Fiesta Gaucha es un programa con invitados especiales del ambiente, del tradicionalismo, payadores y cantores populares. Fiesta Gaucha es un programa con invitados especiales del jurado de Aptra.